Hola a todos susitos, hoy os traigo un vídeo en el que os voy a enseñar un poco que hago cuando me apetece pintar porque, no sé, estuve pensando y me apetecía hacer este vídeo, toda esta semana estuve haciendo como súper buen tiempo y hoy se ha puesto como, no sé, un poco gris el día y dije, no sé, me apetece pues pintar algo hoy voy a pintar en acuarela porque hace muchísimo tiempo que no pinto en acuarela pero es que muchísimo y yo al principio pues no me gustaba nada la acuarela, cuando la di en bachiller que la dimos con el pastel porque era para el examen de selectividad que teníamos que practicarla, la profesora nos la explicó como súper mal no entendíamos nada, nadie sabía hacer nada, lo odiábamos todos un montón, la acuarela y el pastel o sea, era como un desastre muy grande, la señora esa se explicaba súper mal, decía que nuestros trabajos eran todos una mierda y no sé, y nos frustramos como un montón con estas técnicas, pero bueno, al final cada uno tomó como el camino que le pareció para él el correcto con estas dos técnicas, hubo gente que dejó de usar estas técnicas una vez para hacer el examen de selectividad, en plan, no les gustaba nada, seguía sin gustarles yo sin embargo, no sé por qué, después de hacer el examen de selectividad dije, me voy a poner con la acuarela y con el pastel, pero esta vez voy a hacer algo que yo quiero hacer y no algo que me manden a hacer para clase y creo que esa fue la manera en la que me empezó a gustar esa técnica en plan dibujando lo que a mí me apetecía y simplemente seguí haciéndolo y no sé, me empezó a gustar más y bueno, básicamente esa es mi historia con la acuarela y con el pastel pero bueno, hoy toca el vídeo con acuarela algún día tal vez haga vídeo con el pastel aunque mancha un montón y mi madre se enfada muchísimo cada vez que pinto algo con pastel y por eso casi que hago nada pero la acuarela es súper, súper rápida, es como, no sé, súper apañada es como que está súper bien y me gusta un montón y realmente llevo un montón sin pintar con acuarelas así que chicos, hoy vamos a pintar con acuarela así que vamos a dejar paso al vídeo bueno, esta estantería que veis aquí sí, la del libro de Goya esa pues es mi estantería donde tengo la mayoría de cosas sobre arte y diseño sobre todo libros y tengo el póster ahí arriba para que no le entre polvo básicamente y esta cajita que veis aquí guardo referencias a la hora de hacer diseños en plan folletos, packaging, etc aquí va otra caja que es sobre materiales de pintura que la vais a ver luego en la mesa y aquí tengo otros libros de diferentes autores en plan artistas, ilustradores, diseñadores ahí veis a Gustav Klimt, a Laukandinsky luego también hay a los Oroya y bueno, diferentes diseñadores, ilustradores, etc. de todo y ahí abajo, debajo de la caja están todos los libros de mi escuela ordenaditos todos los números ahí está normalmente cuando quiero dibujar algo y no me veo con una idea sobre qué quiero hacer pues recurro pues a diferentes fuentes aparte de internet tengo un montón de libros ilustrados y todo eso sé que estos son súper diferentes pero os juro que mirando diferentes cosas pues al final se me ocurre algo que me apetece dibujar y bueno, me pareció una buena idea enseñaros un poco más o menos el tipo de libros que tengo por aquí por ejemplo, tengo este de Alicia de Benjamin Lacombe que es genial tengo varios de este ilustrador pero en este caso hoy cogí este para que lo vierais y bueno, aquí está ¡Gracias! 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 Bueno, aquí tenemos un manga de Ghost in the Shell Arise se llama y bueno, en fin, hay mucha gente como yo que los compra para ver los dibujos y a tomar por saco y bueno, me encanta para dibujar movimientos y garas y no sé, me encanta verlos o sea, disfruto un montón cada página que paso, os lo juro y siempre me encanta verlos cuando estoy buscando ideas y bueno, este libro que estáis viendo ahora es sobre diferentes ilustradores y básicamente lo compré en mi escuela porque no me acuerdo que día del año viene un tío y despliega como un montón de libros sobre ilustración, diseño y bueno, todas las especialidades que hay en nuestra escuela básicamente, aunque también hay alguno de moda que no tenemos, pero bueno y nada, este es de ilustración y me gustó un montón tengo de diseño también, pero como ahora voy a dibujar os voy a enseñar el de ilustración y aquí, Dios mío, qué torpe soy, tío y creo que a muchos os sonará esta es Paula Bonet de verdad que esta mujer dibuja o sea, madre mía, por Dios me encanta y aparte, acuarela justo lo que vamos a hacer hoy y nada, aquí os enseño un poquito más del libro y este libro de aquí es de un autor italiano me parece que se llama Andrea Cofrancesco y bueno, es que no me acuerdo dónde lo compré pero en cuanto lo abrí dije este libro tiene que ser mío debe ser mío porque tiene como muchos ilustradores de chicas sobre todo el anime, manga, tal y no sé, simplemente me parece súper increíble como dibujado o sea, es que ya lo estoy viendo o sea, cada vez que lo abro digo, madre mía, por Dios ojalá yo pudiera dibujar así y este libro de aquí también es de Benjamin Lacombe se llama El herbario de las hadas lo compré en Madrid cuando fui de excursión con los de mi escuela a la feria de arco hace dos años que me parece y o sea, es súper bonito hay un montón de criaturas fantásticas en este libro y son increíbles de verdad si no habéis visto nunca un libro de él en persona es que debéis hacerlo es un deber último quería enseñaros este libro de ilustraciones de Coral que es una artista gallega y bueno, se llama Infortunios Cotidianos que lo presenté el otro día a la biblioteca a la que yo suelo ir en Vigo y de verdad es como súper majo este libro y no sé, me hace un montón de gracia es sobre infortunios cotidianos que le pasan a todo el mundo y nada una vez dicho esto vamos a ver los materiales que voy a usar bueno y aquí estuve ya preparando un poquillo lo que voy a usar todo aquí lo veis tengo el papel indispensable en la vida de toda persona que va a pintar con acuarela o sea no puedes hacer nada sin el papel esto es de una lechuga de estas que compras en el super que te vienen separadas las aceitunas del queso etc esto que estáis viendo es para pegar posters no os asustéis no es nada raro y nada bueno estoy aquí yo súper apañada aquí están los pinceles son los de acuarela porque para acrílico tengo otros para no mezclarlos y nada es que los de acrílico los tengo hechos de una mierda y por eso uso otros para esto aquí tengo una libreta pero no vamos a usar esta porque es de hojas muy finas y bueno aquí tenemos los materiales bueno de primeras ya veis unos rotuladores del chino no vamos a usarlos nada unas ceras tengo aquí las acuarelas son de la marca Bango súper súper bien me van de verdad muy recomendables nada el cosito para mezclar ahí veis la marca y nada esto es para difuminar y tengo por aquí abajo unos lápices acuarelables no sé si los vamos a usar pero los voy a sacar también porque son en plan acuarela en plan los mojas y pintan rollo acuarela son súper chachis pero bueno que no los uso mucho y nada nada más estas cosas no nos van a hacer falta así que las voy a volver a guardar y ya está al principio de verdad que os juro que me cuesta un montón empezar tengo la idea que quiero ya pero es como que me abruma un poco el papel en blanco es como que le tengo como mucho respeto y cada línea que hago la hago un poco en plan insegura y luego como que me voy viniendo arriba poco a poco y no sé este proceso como que me pasa siempre hay pocas veces que no me pasa a no ser que esté haciendo un boceto y tenga mucha prisa pero a la hora de hacer un dibujo que quiero que quede bien de verdad es como que no sé siempre tengo esa idea en la cabeza de que me asusta un poco el papel en blanco una técnica muy buena para hacer como las cosas más rápido y no estar como tan dudoso o viendo muchas referencias en internet es coger un espejo como el que veis que me he puesto ahí en la esquina a la izquierda pues me lo puse para verme la mano lo que estoy dibujando ahora en esa posición y que me fuera como más fácil representarla y así que no tuviera que estar buscando referencias en internet todo el rato y de verdad que usar un espejo y ver tus posiciones tus manos cualquier parte que quieras dibujar es como súper útil y me ha ayudado siempre toda la vida o si no si estás con otra persona puedes pedir que un momento que se ponga en esa posición o sacarle una foto en esa posición o sacarte tú una foto a ti mismo en esa posición es que de verdad que es súper apañado este truco y siempre me funciona aquí tenéis el dibujo un poco más avanzado para que no se os haga un coñazo y en cuanto tenga la línea pues nada habrá que borrarla y empezar con la acuarela con la acuarela y empezar con la acuarela con la acuarela con la acuarela y esa cosa falta que no se haga pero también como no se nos hace en cuanto a la acuarela es que no se nos hace sino se hace acordar por la acuarela así también que no se hace que no se hace ponней opian enterras y sí pod Baltic verde es que se hace mae La acuarela, o sea, la acuarela básicamente se trata de dejar respirar un poco al papel y no añadir pintura en todas las partes. Y no sé, para que queden más como brillitos y que vea algo como, no sé, más natural, entre comillas. Pero, no sé, de verdad que hay profesores que me han dicho que no importa para nada como lo hagas, siempre que el resultado te guste a ti, o sea, algo, no sé, chulo. Y hay otros profesores que son como muy estrictos a la hora de usar la acuarela y dicen, tiene que ser así, 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 así y así. Pero, no sé, yo estoy como más cómoda haciéndolo a mi manera, haciendo lo que a mí me da la gana, aunque para eso estoy haciendo mi dibujo y estoy en mi casa. Por cierto, tengo que deciros que tengáis mucho cuidado con el agua, no le echéis demasiada agua, porque si no el dibujo se puede doblar y puede romperse el papel al final, de verdad, tener cuidado y no os paséis. Gracias por ver el video. Bueno, ya estamos en el final del video. Espero que os haya gustado mucho. Si ha sido así, suscribiros, dadle a like y compartidlo. Muchas gracias por verlo. Nos vemos en el próximo video.